hallar x nos dicen el problema profesor si yo veo vamos a dibujarlo siempre porque el dibujo bastante apoya a la solución a ver vamos a este ladito igualito vamos a hacerlo aquí y y y y y y y y alfa y alfa beta y beta X más diez grados y sesenta grados hallar X profesor mire usted mire acá muy importante a ver a ver a ver en este triángulo total la suma de los ángulos adyacentes es igual a no adyacente externo entonces tenemos en primer lugar que sesenta grados más dos alfa es igual a dos beta esto pasa a restar si tú deseas y beta diría treinta saco mitad a todos es beta menos alfa ecuación uno ahora profesor veo el otro valor a ver a ver a ver a ver a ver a ver listo tenemos el primero ya mira acá en este triángulo en este triángulo profesor la suma de alfa más X más diez es igual a beta la suma de los ángulos adyacentes es igual al no adyacente externo en un triángulo alfa más X más diez grados es igual a beta él pasa a restar X más diez grados es igual a beta menos alfa ecuación dos y digo uno igual a dos treinta grados es igual a X más diez grados X es igual a veinte grados vamos a llamarle solución uno y vamos por acá a la solución dos profesor acá cuando yo tengo las bisectrices uno interno y el otro externo de un triángulo quiero que entiendas esta partecita a ver acá ya este es esto lo extendemos y esto lo extendemos y esto lo extendemos entonces acá alfa alfa beta beta ya acá voy a llamarle X y acá Y profesor este ángulo cuando uno es bisectriz exterior interior con una bisectriz exterior el ángulo que se forma acá X es igual a la mitad del ángulo Y solo es la mitad nada más y si eso lo realizo profesor estaría diciendo que X vale X más diez sobre dos Y vale sesenta treinta pasa a restar X igual a veinte grados mira esto es treinta menos diez veinte de frente la respuesta esto es mi querido amigo la academia clase personalizada clase personalizada clase personalizada ¡Gracias!